muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo es un análisis técnico de seguimiento de la acción de apple ahora vamos a estar haciendo este seguimiento utilizando indicador en este caso el dmi para cambiar un poco lo que sería los análisis técnico y vamos a estar usando en este caso un nuevo indicador va a ser en este caso las bandas de bollinger básicamente vamos a vamos a estar analizando la acción de apple basado en estas bandas en este caso para los que no sepan lo que es una banda de bollinger está compuesta por una media móvil en este caso de 21 configurada 21 periodos y en este caso también hay dos bandas en este caso superior inferior que nos marca un poco también en este caso cómo iría la tendencia en primer principal para hacer un análisis básicamente de esta acción fíjense que apple cerró en 137 27 dólares es decir 0,31 dólares por encima de su anterior sesión en términos porcentajes sería 0,23 tiene un postmercado 137 29 0,02 dólares por encima de este caso del cierre en términos porcentaje 0,01 por ciento y gris y en este caso sesión de negociación posterior es que digamos que posterior al cierre del mercado se siguen haciendo negociaciones en las cuales se negocian a un precio básicamente puede ser menor o en este caso superior al del cierre del mercado actual básicamente el mercado cierra a las 4 de la tarde hora de nueva york en este sentido después en este caso tiene las sesiones posteriores que en este caso sería compra y venta de acciones por fuera de lo que sería el horario de mercado en este caso fíjense que tenemos el crecimiento de apple piense que hizo en las últimas sesiones hizo cuatro velas verdes con básicamente con bastante volumen en este sentido piense que el indicador en este caso de volumen que tenemos ha entrado volumen en lo que serían las últimas jornadas no tanto como en puede ser en esta que fue una sesión donde hubo volumen más de lo habitual y estas dos que han hecho bastante también no son el mismo volumen pero sí que en este caso son un volumen continuo es decir volumen continuo de compra de este activo así que eso también hace bastante énfasis se está acercando a una zona de resistencia de los 137 27 es una zona bastante interesante para tener en cuenta porque perdón de 138 como hacer una sería la la línea de resistencia que tenemos a tener en cuenta en este caso fíjense que es una zona que estuvo testeando en esta zona de acá también estuvo en esta zona de acá que fue en este caso anteriormente considerada según el patrón chartista como el hombro cabeza hombro digamos que está este patrón sólo había anunciado en su momento digamos hice en este caso hizo un hombro cabeza hombro y luego cayó hasta esta zona luego recuperó todo esto hizo un retroceso hasta esta zona y digamos que no estamos encontrando en esta zona de tendencia esta zona de acá que podemos ver es una zona de acumulación sino según la teoría de don y en este caso agarró lo que sería la tendencia ahora tenemos que esperar cómo va a reaccionar esta zona de resistencia que va a ser una zona de resistencia bastante que vamos a tener que controlar no porque puede ser un proceso de retroceso o podría dar comienzo un proceso de retroceso hasta el momento hay compra no hay compra y podemos llegar a entrar en sobrecompra porque fíjense lo que está marcando el fíjense lo que está marcando el de mí está entrando el adx a cortar por los 25 eso puede ser una señal de sobrecompra así que estar atento a esta situación va a ser una resistencia que vamos a tener que tener bastante en cuenta porque probablemente nos dé ese esa señal de sobrecompra no por el momento quizás ha caído un poco lo que sería el nivel de no se puede decir de precio en ese sentido pero bueno por el momento hay bastante bastante volumen digamos que si bien el volumen ha decrecido un poquito si son continuos que eso estaría bueno y eso básicamente lo que nos muestra un poco el de mí si bien el de mí nos marca un poco la discontinuidad de lo que sería el volumen que no sería tan atractivo en ese sentido pero sí que no está mostrando que en cualquier momento la de que iba a romper y eso va a ser una entrada de volumen yo creo que va a ser una entrada de volumen bastante fuerte y que eso quizás también tire el precio hacia arriba lo vamos a ver también lo voy a complementar este análisis con el concor para ver cómo está haciendo las compras tanto de manos pequeñas como de manos grandes o en este caso las ballenas en ese sentido como estarían comprando pero en este sentido acá podemos ver que estamos muy cerca de que la de x corte del 25 así que bueno 25 mil puntos así que vamos a tener que en cuenta esa situación esta línea de resistencia de los 138 va a ser una línea de resistencia bastante bastante se podría decir bastante observables en ese sentido fíjense que tenemos acá las bandas de bollinger nos está mostrando que está por encima de la media de 21 que eso es una señal alcista esta señal acá es una señal alcista digamos que ya pasó una zona de compresión que fue la zona de compresión en la cual posiblemente daba lo que sería el cambio de tendencia fíjense que vino una zona de tendencia básicamente descendente y luego empezó lo que sería el proceso de acumulación y esto nos marcó o esta zona nos marcó las balas en bollinger que hubo en este caso un cambio de tendencia y ahora estamos operando digamos por encima del de la media del de este caso de la media 21 de bollinger y en este caso estamos bastante alejado de lo que sería la banda inferior de bollinger y se está situando justo en el techo de la banda de bollinger así que tener en cuenta esta situación porque digamos que todo lo que está por encima de la media 21 en las bandas de bollinger y entre lo que sería la parte superior de la banda eso nos quiere decir que la extendencia alcista ya ganada y digamos que puede ser continua o puede seguir continuando mientras digamos más más extenso este de la banda de bollinger digamos que más estará concentrada la tendencia alcista pero si también va a estar más concentrado que sería el posible cambio de tendencia no bueno así que tendremos que estar atento a que no se vuelva a repetir una compresión en este sentido porque eso podría indicar un poco el cambio de tendencia por el momento tenemos banda de bollinger anunciando la tendencia alcista tenemos en este caso el de mi marcando positivo es decir de mi positivo marcando la tendencia alcista tenemos el adx por cruzar los 25 mil puntos llegando lo que sería en este caso al proceso de sobrecompra tenemos la resistencia de los 137 que tenemos que tener en cuenta de perdón de los 138 como hacer uno para tener en cuenta y línea de soporte estaría bueno tener una línea de soporte por las dudas no y la línea de soporte que podríamos tener en cuenta sería esta zona que sería los 132,94 porque es una zona donde básicamente fue la última la última donde encontró piso y empezó a tener este caso volumen o las últimas velas verdes que podríamos utilizar esta como línea de soporte o podríamos utilizar otra línea de soporte que podría ser básicamente este gap que tenemos acá que básicamente da justo en esta zona que sería bueno los 133,07 así que bueno por el momento vamos a tener dos puntos de centrarnos para hacer un poco lo que sería el análisis corto plazista que sería en este caso los 138,01 como línea de resistencia y en este caso sería los 133,07 para estar controlando tenemos de mi positivo marcando lo que sería este caso si bien cayó un poco el volumen pero digamos que sea un volumen constante el ADX está por cruzar digamos que en ese sentido la tendencia está por el momento está siendo confirmada desde el DMI desde las bandas de Bollinger también están confirmando que hay tendencia alcista sostenida en este sentido se están manteniendo lo que sería el techo de la banda así que está bastante bien se está separando un poco si se está separando de la banda inferior pero digamos que por el momento la tendencia sigue siendo alcista así que bueno tenemos en cuenta esa situación venimos de un triángulo fíjense que venimos de romper el triángulo así que lo más probable que nos encontremos con un Apple bastante alcista y con mucha fuerza alcista acuérdense que su precio objetivo de 159 dólares estamos aproximadamente de su precio objetivo un 16 por ciento así que bueno ten en cuenta esa situación estamos muy cerca de la presentación del informe trimestral es el 3 de agosto la fecha de financiación es de junio así que estar atento al 3 agosto presentación de informe trimestral en este caso de la acción de Apple podemos ver en este caso que tenemos básicamente la tendencia libre en este caso rompió la banderina así que bueno estamos bastante bien en ese sentido y digamos que tenemos que estar atento a la línea de resistencia los 138 línea de soporte como dijimos 133 07 y digamos que ha roto lo que sería el triángulo y por lo general cuando se rompe un triángulo bastante se viene bastante volumen a la hora de de lo que sería la tendencia alcista bueno pasando un poco el análisis con respecto al indicador del concord el concord no está marcando compra de manos grandes perdón de manos pequeñas arriba y de manos grandes acá abajo bastante bien digamos que se viene bastante bien lo que sería la compra vienen tanto las ballenas comprando como los pequeños inversores tratando de hacer su pequeña entrada podemos ver que se está reflejando muy bien en el gráfico pero también se está reflejando muy bien en los indicadores el indicador básicamente nos está mostrando la tendencia a la sostenida tendencia alcista con manos grandes comprando y manos pequeñas comprando el de mí no está marcando también que estamos en de mí positivo y no está marcando que la de que está por entrar en lo que sería sobrecompra así que estar atento a esta situación porque también puede ser señal de la sobrecompra que quizás puede haber un pequeño retroceso un poquito en estos días en la semana que viene lo más probable que quizás haga un poco de retroceso porque viene básicamente de un proceso alcista bastante fuerte y sostenido piense que ha hecho un 12 aproximadamente de su mínimo un 12 por ciento que es poco en ese sentido con respecto a otras épocas de apple pero lo más probable que después entre el proceso de sobrecompra después de entrar en este proceso de romper la resistencia quizás rompa la resistencia habría que estar atento pero si llega a romper vamos a entrar en un proceso sobrecompra y digamos que ya tendremos que buscar este esta zona de resistencia que en este caso sería los 145 que quizás ahí ya tendremos otro panorama porque ya llegarán un 18 por ciento perdón un poquito más abajo sería esto llegaríamos a un 19 por ciento y ahí quizás sí o sí tendría que hacer un retroceso no sé sería si rompe esta zona de resistencia y no hace el retroceso lo más probable que vaya a buscar esta de los 145 y ahí sí tendría que hacer el retroceso así que bueno estar atento a esta zona la resistencia primaria que desde sería los 138 como hacer uno línea de soporte 133 07 de mí positivo marcando la compra de mí y entrando a lo que sería sobrecompra por el la de x en este caso tenemos banda de bollinger diciéndonos que estamos en tendencia alcista tenemos en lo que sería el concor marcando compra de manos pequeñas manos grandes entrando en sobrecompra también rompimos el triángulo alcista así que hay muchos indicadores que no están marcando lo que sería la continuación de esta tendencia lo más probable que pueda llegar a venir un pequeño retroceso pero la tendencia seguirá siendo alcista por lo menos hasta su precio objetivo que son de los como habíamos dicho de los 159 95 bueno espero que haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta comenten si quiere agregar algo más al análisis compartan el vídeo para alguien que tenga apple comprado y o esté pensando en vender o esté pensando en comprar digamos que lo básicamente hemos marcado los puntos no se olviden que tengo página de instagram me pueden seguir en instagram tengo también las donaciones de paypal si me quieran hacer donaciones un dólar me sirve muchísimo porque eso lo invierto básicamente para ir mejorando lo que sería el contenido el canal y etcétera etcétera bueno espero que les haya gustado el vídeo les mando un saludo a todos abrazo